desde su llegada a españa homoda está dando mucho que hablar tras unos meses a la venta la gama de este sub chino se amplía con una versión eléctrica pura el homoda e5 esta opción cero emisiones le dará más posibilidades a la marca de seguir creciendo ya que hasta la fecha el fabricante no contaba con ningún coche con etiqueta eco o cero de la dgt por tanto al tratarse de un modelo eléctrico le corresponde la pegatina cero con la que se puede circular sin restricciones por núcleos urbanos y estacionar en la calle totalmente gratis en las ciudades que tienen habilitados de servicio no obstante es importante analizar si el homoda e5 ev podrá tener tan buena acogida comercial como su hermano de combustión que destaca por un precio competitivo buenas prestaciones y un diseño atractivo en cuanto a su mecánica el homoda e5 ev equipa un motor eléctrico con 150 kilovatios equivalentes a 204 caballos y un par máximo de 340 newton metro con esto puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 76 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 172 kilómetros por hora este sistema de propulsión se alimenta con una batería de 61,05 kilovatios hora de capacidad con la que consigue una autonomía de 430 kilómetros según el protocolo wltp además se puede recargar del 30 al 80 por ciento en un tiempo de entre tres a cuatro horas con corriente alterna en una toma de 11 kilovatios o en 28 minutos con corriente continua a 80 kilovatios por otro lado hay que destacar que la firma china ofrece siete años de garantía o 150 mil kilómetros algo que le hace diferenciarse muy positivamente las primeras diferencias entre el homoda 5 y el homoda 5 ev se aprecian en el exterior de hecho la versión eléctrica del sub chino de tamaño medio presenta una carrocería con una aerodinámica más refinada gracias también a un nuevo paragolpes delantero con una parrilla frontal casi completamente cerrada y algunos pequeños detalles aerodinámicos con 4,4 metros de longitud este nuevo moda presenta un diseño de la luna trasera que recuerda al de algunos coupés con la zaga abrazada por la banda luminosa que une los grupos ópticos el interior del nuevo moda 5 ev es similar a lo ya conocido el puesto de conducción del sub chino cero emisiones del grupo cherry cuenta con dos pantallas una de 10,25 pulgadas situada detrás del volante y dedicada a la instrumentación y otra de 12,3 pulgadas situada en el centro del salpicadero y reservada el sistema de info entretenimiento entre otras cosas dotado de apple carplay android auto y asistente de voz avanzado el equipamiento del homoda 5 ev dedicado al mercado europeo es bastante completo e incluye varios sistemas de asistencia al conductor de nivel 2 entre los que destaca el asistente de atascos el detector de ángulo muerto y el asistente de cambio de carril